Salió con su amiga a la disco pa' botar la pena Del caserío y a la nena Y anda sufriendo por un bobo que ella era Yo sé que está pasando la mal Deja que la pena fluya Quiere quitarse de normal Pero qué suerte es la tuya Qué coincidencia te topa hasta los chulitos Quiero que sude to' la pena Pa' perrear los pegaditos Mami, tú sabes que está buena Qué coincidencia te topa hasta los chulitos Quiero que sude to' la pena Pa' perrear los pegaditos Mami, tú sabes que está buena Mami, esto es noche de suerte Vamos a perrear hasta la muerte Las penas se van al momento a moverte Si tú te enteraras de lo que yo quiero hacerte Pasaré las penas con la música bien fuerte Aprovecha los chulitos, dame caso Por ti yo me busco un caso Yo te voy a dar el ritmo de los chipetazos Mami, vámonos por otro vaso El chulito de tu ginta Y tú chulito picantoso Y que tu carita linda Me tiene hook que tu culo generoso Qué coincidencia te topa hasta los chulitos Quiero que sude to' la pena Pa' perrear los pegaditos Mami, tú sabes que está buena Qué coincidencia te topa hasta los chulitos Quiero que sude to' la pena Pa' perrear la pegadita Mami, tú sabes que está buena Tú eres la más chula de mi ginta Cabrones no insistan Ella está bellaca, su flow es de revista Los labios se pintan Mami, eres distinta La llevo pa' la playa Nos fuimos pa' la quinta Dime si prefieres que te lleves La Ducati o la Ford Mami, de cualquier forma te pongo un Ford Si quieres la playa debajo del sol No estamos bien playa dentro del resort Salió con su amiga la disco pa' botar la pena Del caserío y a la nena Me ando' sufriendo por un bobo que ella era Qué coincidencia te topa hasta los chulitos Quiero que sude to' la pena Pa' perrear los pegaditos Mami, tú sabes que está buena Qué coincidencia te topa hasta los chulitos Quiero que sude to' la pena Pa' perrear los pegaditos Mami, tú sabes que está buena Qué coincidencia te topa hasta los chulitos Quiero que sude to' la pena Pa' perrear los pegaditos Mami, tú sabes que está buena Qué coincidencia te topa hasta los chulitos Quiero que sude to' la pena Pa' perrearlo pegadito Mami, tú sabes que estás bien